Muy bien, vamos con la pregunta número 4. A ver, si observamos estos dos lados, aquí es un triángulo isósceles. Por triángulo isósceles, cada uno de estos ángulos vendría a ser 30 grados. Ok, ok. Por el teorema del espejo, aquí pasamos a 30 grados. Muy bien, ahora, para hallar el ángulo alfa que nos están pidiendo, hay que observar, mis queridos estudiantes, es el triángulo que estoy pintando de verdecito, ok. Ya, en ese triángulo que estoy pintando de verdecito, observamos que este triángulo alfa es igual a la suma de los dos ángulos internos, que aquí también vale 90 grados, ok. O sea que es igual a 90 más 30 grados, ok. Listo, entonces si hacemos esa suma, es igual a 120 grados. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? ¡Gracias!